La banda se titula Shanghai. Shanghai es una apertura para banda sinfónica. Shanghai está basada en el folclore asiático y concretamente en el folclore chino. Ha sido compuesta también por Oscar Navarro. Esta pieza se la encargó el Instituto Valenciano de la Música, la antigua denominación del actual Instituto Valenciano de Cultura. Se la encargó para formar parte del repertorio de la cuarta sección del 32º Terretamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana. Así que, señoras y señores, preparen sus pasaportes a la República Popular China y disfruten de su destino turístico musical con Shanghai. Música de la Comunidad Valenciana. 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 Música de la Comunidad Valenciana.